Ha nacido el primer canal de televisión ateo en el mundo, en Estados Unidos. Sus creadores dicen que con esta televisión tratan de ofrecer una alternativa a la religión y a los telepredicadores omnipresentes en la televisión norteamericana. Lo hacen con una programación científica y humanista. Hablan de salir del armario. No se lo dije a mis padres hasta mucho después de la universidad. Si mi familia lo supiera, no me dejarían en paz. El día que lo dije fue horrible. Pero no son homosexuales. Lo siento chicos, soy ateo. Son ateos estadounidenses compartiendo experiencias y consejos en Internet. En un país donde múltiples religiones lo impregnan todo. Y los telepredicadores hacen millones. Muchos aún no se atreven a confesar que no creen en Dios. Se siente en muchos casos perseguidos en empresas, perseguidos en asociaciones, perseguidos en municipios, simplemente porque es ateo. Me decían, agnóstica, tú lo que eres es tonta. Hay quien incluso considera a los ateos tan peligrosos como a un violador confeso. O quien dice que despreciaría a un presidente ateo. Hay una criminalización, pues porque las religiones son dogmáticas y todo aquel que no piensa como ellos, pues es su enemigo. Es un problema sobre todo para los jóvenes. Hasta un tercio de los menores de 30 se declara sin filiación religiosa, el triple que hace unos años. Las asociaciones estudiantiles laicas se han multiplicado y las manifestaciones del orgullo laico son cada año más multitudinarias. A ellos, Atheist TV, el nuevo canal ateo, les promete desde sesudos documentales científicos a dibujos animados humanistas, pasando por talk shows sin tabúes. Es tan liberador. Habrá que ver si ateos tan ilustres como Brad Pitt, Mark Zuckerberg o el famoso Doctor House se dejan caer por sus platos. No, 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 no.